¿Cuál es el balance de este día de conmemoración de las víctimas? Ha sido un balance muy positivo, escuchamos alrededor de 55 víctimas de las FARC, del Estado, de las fuerzas militares, asistió más que el 80% del Congreso, tanto en Cámara, más de 120 representantes, en Senado más de 70 senadores, la verdad que es un buen balance, ya completamos más de 8 horas de escuchar a las víctimas, yo creo que el Congreso le cumplió hoy a Colombia, domingo de Ramos, 9 de abril. Senador, el incidente que se presentó con la bancada del Centro Democrático, el expresidente Uribe dice que se le inició el derecho a reír, pero que acuente en hace poco, ¿es cierto? Pues la verdad yo no estaba presidiendo en ese momento el Congreso, recuerden ustedes que estaba presidiendo, era el Pinto, Miguel Ángel Pinto, el presidente de la Cámara, luego yo creería que habría que hacerle la pregunta a él, porque precisamente en ese momento yo estaba atendiendo otro asunto en la plenaria del Senado, volví cuando ya se había, pues un poco levantado el Centro Democrático, luego no puedo dar fe realmente a lo que soy. ¿Pero esta sesión era para las víctimas o para los congresistas? No, esta sesión es para las víctimas, claramente toda la sesión, las primeras 50 intervenciones fueron las víctimas y solamente al final pueden intervenir los congresistas.